Todo lugar de nuestras propiedades, debemos tener un espacio donde cuando yo entre a ese pequeño espacio o un pequeño sillón, un pequeño sitio, mi propia mente diga, este es el lugar donde yo me conecto con el Señor, donde yo oro, donde yo medito, donde yo me conecto para entrar y me separo del mundo a mi alrededor. ¿Cómo mantener el dominio en nuestra atmósfera? Vamos a ir y vamos en pos a ese dominio total donde toda rodilla se va a doblar delante del nombre de Jesús. Así es que tenemos que trabajar como creyentes, como cristianos. Pero también creo que mientras eso se manifiesta y ocurre, nosotros tenemos dominio, jurisdicción sobre ciertas partes de nuestras vidas. Tenemos que proteger nuestros hogares, tenemos que proteger nuestras casas, tenemos que proteger, por ejemplo, nuestra mente, tenemos que proteger nuestro interior. Y de ese dominio es que yo quiero hablarte por un momento como empresario, como emprendedor. ¿Cómo tú, voy a hablar a mí, cómo Otoniel Font puede en un mundo de tanta perturbación, en un mundo de tanta ansiedad, en un mundo de tantos problemas, en un mundo donde hay tanta controversia, en un mundo que nos quiere desenfocar, ¿Cómo Otoniel Font puede mantener dominio, por ejemplo, sobre el territorio de mi mente, de mis pensamientos? ¿Qué cosas tengo que hacer para que como emprendedor yo no permita que nada me distraiga y se meta en ese espacio donde solo Dios y yo tenemos que dominar y tenemos que tener autoridad? Y quiero darte cinco claves en el día de hoy que te van a ayudar a, hablemos directamente de tus pensamientos, hablemos de tu mente, hablemos de tu empresa, todo esto lo puedes aplicar en esas áreas sobre las cuales tú tienes dominio y autoridad. Número uno, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero vale el esfuerzo hacerlo aquí también en el día de hoy. Evita conversaciones erróneas en tu vida. Ten cuidado con quien hablas. La palabra del Señor dice en el libro de primera de Corintios, capítulo 15, el verso 33, que no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú y yo tenemos que tener cuidado cada vez más de esas conversaciones que tenemos. Gente que le permitimos que pongan ideas semillitas en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y que a veces, sin darnos cuenta, comienzan a desenfocarnos. Esto es bien importante que lo hagamos con sabiduría, porque vivimos en un mundo empresarial, en un mundo donde vamos a tener que estar rodeados de personas, donde esas conversaciones nosotros tenemos que mirarlas y evaluarlas, saber cuál conviene y cuál no. Y hasta dónde puedo permitir que me afecten. Así que es bien importante que esté consciente de con quién estoy hablando, que estoy permitiendo que entre mi corazón, que estoy permitiendo que entre mis pensamientos, que estoy permitiendo que entre mi espíritu y que pueda yo mantener esa distancia necesaria para que las conversaciones que tenga no afecten el dominio que Dios ha pedido que yo tenga en mi corazón. Número dos, oye bien en el día de hoy. Aprende a reconocer la presencia de Dios constantemente en tu vida. Tienes que estar consciente de que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. No para condenarte, no para sentir condenación y culpabilidad y condenación en tu vida, sino para que puedas estar consciente de que realmente Él te acompaña todos los días de tu vida. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque cuando yo entiendo que Dios está cerca de mí, que Dios está donde yo estoy, puedo tener confianza de que puedo hablarle, de que puedo llamarle y que Él va a responder. Puedo tener la paz, la certeza, la tranquilidad de descansar en Él. Y no importa en lo complicado del lugar donde tú estés, siempre reconoce a Dios en ese lugar. Yo he sabido estar en reuniones tensas, en lugares complicados. No nos podemos excluir del mundo. He sabido estar en lugares donde hay incomodidad. Los otros días me pasó. Estaba en un lugar, invito a unas personas, y me sentí incómodo en el lugar, pero incómodo. No me fui, no creo que era lo apropiado salir de aquel lugar en ese momento, pero sentí una incomodidad muy grande por todo lo que me rodeaba. Y en ese momento tuve que decidir, ¿sabes qué? Voy a poner un cerco aquí en mi mente. Voy a terminar esta jornada, este instante. Tengo que admitir que han habido otros momentos donde me he levantado. Por ejemplo, he estado en películas de cine donde me he tenido que levantar y digo, mira, ya no aguanto más. Después de 15, 20 minutos me tengo que ir. No aguanto más esta dinámica, no la aguanto, así que me tengo que ir. Pero en esta ocasión no lo hice y tenía mis razones. El punto donde voy es que tuve que hacer el esfuerzo consciente de decir, Señor, tú estás aquí conmigo. Señor, te reconozco a ti aquí en este lugar. Tráeme paz, calmas mis pensamientos. Señor, te reconozco a ti en este momento y acudo a ti. Y la presencia de Dios ahí te da paz, te da tranquilidad. Número tres, tú quieres tener dominio en esa atmósfera, en tu vida, en tu empresa, en tu mente. Siempre santifica un lugar, santifica, separa un lugar en tu oficina, en tu casa donde tú puedas dedicárselo a Dios y puedas llegar a ese lugar para meditar su palabra, para conectarte con el Señor. Quiero hacer una aclaración. No te estoy pidiendo que hagas un altar, porque la gente puede tomar esto y pensar que entonces el pastor está pidiendo que pongas vela en un sitio, un altar, no, no. Pero en todo lugar de nuestras propiedades debemos tener un espacio donde cuando yo entre a ese pequeño espacio o un pequeño sillón, un pequeño sitio, mi propia mente diga, este es el lugar donde yo me conecto con el Señor, donde yo oro, donde yo medito, donde yo me conecto para entrar y me separo del mundo a mi alrededor. En mi casa yo tengo un cuarto, soy privilegiado hoy de tener un cuarto completo para esto. Mis hijas saben que ese es el lugar donde yo voy a orar, a prepararme, a meditar. Es donde están todos mis libros, mi Biblia. Allí también tengo una vitrola vieja donde tengo alguna música popular que de vez en cuando escucho, pero es mi lugar de meditación, es mi lugar para orar, es mi lugar para conectarme con el Señor. Y cuando necesito un tiempo de descanso, allí es que voy. Allí es que voy. Aquí en la iglesia también. En la iglesia sé estar en unas reuniones, sé estar en mi oficina y tomar un momento y decir, mira, voy al templo, voy a ir allí, a sentarme por un momento a meditar, a orar. Ahora santifica un lugar, un espacio donde tú puedas ir y decirle a tu mente cuando entras allí, estás entrando en tu tiempo de conexión con Dios. Número cuatro. Oye bien, separa un tiempo para las prácticas de un creyente, las cosas que un creyente hace como que meditar, orar y ayunar. Ahora, toma un tiempo, un día al mes para ayunar, para separarte de la comida, para ayunar y tomar ese mediodía para orar y conectarte con el Señor, que hagas una agenda regular de eso. Toma ese espacio. Créeme cuando te digo que cuando tomes ese espacio para ayunar, para meditar y para orar regularmente, tu vida va a cambiar y vas a tomar dominio sobre tus pensamientos, sobre esa área de que nadie va a entrar. Yo he tenido momentos donde tengo la urgencia de hacerlo. Hace unas semanas atrás, le dije a mi esposa, siento la urgencia de separarnos por 48 horas, vamos a buscar un lugar, vamos a irnos por 48 horas, entramos en ese lugar, en esa habitación, no salimos de allí solo para comer. Si es que tenemos que comer, pero voy con mis libros, voy con mi tiempo de oración, con mis Biblias, y vamos a dedicarle 48 horas a separarnos en ese espacio de oración, de meditar, de estudiar, de concentrarnos en eso. Saca ese espacio regularmente, te recomiendo un tiempo de ayuno y de oración semanal, mensual, para que tomes dominio sobre tus pensamientos. Número cinco, mantén delante de ti, siempre presente, cuáles son las metas por las que estás creyendo. A veces, sin darnos cuenta, cedemos espacios en nuestros pensamientos porque no tenemos claro lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr. Cuando yo tengo claro delante de mí, en imágenes que puedo ver, en imágenes que puedo mirar, y recuerdo hacia dónde me dirijo, recuerdo hacia dónde voy, entonces puedo mantenerme enfocado, puedo mantenerme dirigido, puedo mantenerme concentrado en eso. Que nadie saque de ti y delante de ti las metas que te has propuesto alcanzar. Y yo te recomiendo que las tengas en fotos. Uso la palabra imágenes, pero no estoy hablando de imágenes religiosas, sino estoy hablando de fotos, de visualización, de metas que puedas tener tangible en un lugar, que puedas recordarte, donde digas, ¿sabes qué? Me estoy concentrando hacia eso, esta es la meta que tengo, esta es la meta que quiero, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero alcanzar. Y mientras más claras las tengas delante de ti, créeme cuando te digo que vas a buscar la forma de permanecer concentrado, dirigido, enfocado, enfocada, y vas a tener más posibilidad de que no entre nada negativo en ese espacio tan importante de tu vida. Recuerda que Dios te ha dado, Dios tiene el deseo de que tú domines y te ha empoderado para dominar. Y tú y yo tenemos que ver esto en dos dimensiones, la autoridad y el dominio que Dios, nos ha dado en esta tierra, como iglesia tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que creer que la tierra va a ser restaurada, tenemos que creer que tú y yo tenemos esa parte vital dentro de ese plan divino, pero mientras eso ocurre, nuestro mundo, nuestra mente, nuestros pensamientos, es un territorio que solo Dios puede ocupar y que me toma a mí todas estas decisiones, me toca a mí como persona responsable mantenerme firme y que nada ni nadie entre en ese lugar que Dios tiene para dominar y que Dios quiere que dominemos constantemente. Así que toma estas cinco acciones y vive en esa libertad que Dios te ha prometido. Padre, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Señor, te pido por el poder de tu palabra, que todo el que hoy decide sembrar una semilla de fe, pueda ver esa multiplicación tangible en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te bendigo y que el favor y la gracia de Dios esté sobre ti. Hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube, así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.